Una gala siempre se vive con nervios, no ya solo por presentarla, sino porque sé que comparto muchas emociones con todos los que hoy tienen algo que celebrar y que recoger, porque es la manera que tiene la Fundación GSD de premiar la innovación y de premiar aquellos proyectos que a lo largo de todo el año han sido importantes, así que compartiendo esos nervios y emoción con todos los que hoy, que seguro están mucho más contentos que yo porque vienen a celebrar. El objetivo yo creo que es simplemente buscar la mejora de la práctica docente en todos sus perfiles. Nosotros entendemos la práctica docente lógicamente como algo integral, donde están involucrados todas las personas, padres, alumnos, profesores, personal no docente, lógicamente todo el conjunto del colegio para nosotros. Es muy útil el voleibol porque hay que recibir conocimiento, colocárselo a otra persona y luego el otro contesta en el examen. Estaba todo pensadísimo y muy estudiado, ¿verdad? Antiguamente se llamaba copiar. Claro. Bueno, el Consejo Escolar ha querido estar presente en esta quinta edición de la gala de los premios de la Fundación Gredo San Diego, sobre todo porque valora tremendamente que partiendo de la autonomía de los centros, todos ellos hayan sido capaces de trabajar la participación, la tolerancia, la creatividad, en definitiva la innovación que es la que luego nos hace avanzar a todos, hacer escuelas mejores y tener mejores alumnos para el día de mañana. La innovación no tiene marcha atrás, la innovación solo tiene marcha adelante, evidentemente, pero a mí me gustaría añadir a lo que ha dicho Paco, que en un ambiente en el que la procrastinación está de moda, el ser capaz de hacer cinco veces seguidas es algo muy importante. Creo que la continuidad es imprescindible. Durante estos cinco años ha sido muy interesante también ver cómo los centros que presentaban proyectos se han convertido casi en familia nuestra y de ahí surgen muchísimas colaboraciones que tienen que ver con procesos de formación. Es muy interesante también ver a veces que con pocos recursos se hacen proyectos muy interesantes y nos enseñan a hacer cosas, estas personas que van a estar aquí, que hacen mucho más grande la educación. Bueno, pues la verdad que elaboramos este proyecto con mucha ilusión, fue un proyecto que acabó, como decíamos, muy redondeado, que habíamos visibilizado mucho el problema del medioambiente y decidimos que merecía por lo menos la oportunidad de presentarlo a un concurso y bueno, ahí fue un poco la decisión y fíjate dónde estamos. El no quedar un trabajo muy bueno en una clase, no en un colegio, ni siquiera en un pueblo, fue a toda la comunidad. Entonces, eso es lo que vimos que se consiguió y dijimos, esto hay que compartirlo y aquí lo compartimos, enamoramos por lo visto y estamos muy agradecidos y muy contentos con el premio. Premiar un proyecto de estas características comporta un estigma y solamente cuando se tiene una firme convicción sobre el valor transformador de la educación se es capaz de arriesgar, como sé que lo ha hecho el propio jurado. Por tanto, aunque puede sonar un poquito como una condescendencia excesiva por mi parte, sí quiero reconoceros también con ese aplauso que supongo que será el de todos mis compañeros premiados por esa valentía y por este honor que nos habéis hecho. Cinco años, cinco ediciones y yo espero y deseo que cumplan muchas más. Enhorabuena a todos los premiados y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!